Amigos ya tienen ustedes aquí a fabuloso Blondie Este hombre que se llama Ken Teams Que es de Atlanta en el estado de Georgia Vamos a ver quien sube Como su auxiliar, bueno pues tenemos Que es Vulcano Que pasa con el pirata Morgan Tal parece que se espantó Tal parece que se espantó En este caso es el campeonato mundial semicompleto Que tiene en su poder El pirata Morgan ¡Vamos! 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 Escuchamos respetuosamente el himno de los Estados Unidos Y a continuación ¡Vamos! Y a continuación ¡Vamos! 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 Y llega uno de los momentos esperados por todos los públicos del continente. En un evento de mano a mano, lucharán por el campeonato mundial semicompleto. ¡En esta esquina, el recador de Estados Unidos de Norteamérica! ¡El gringo loco dispuesto a llevarse el centro a su país con 100 kilogramos! ¡Fabuloso! ¡Blondi! En la esquina opuesta, recibiendo indicaciones del comisionado en turno, el actual campeón, el hombre que está a punto de ingresar al salón de la fama, el azote de más de siete referencia, el campeón con más de 98 kilos, con 600 gramos, ¡Pirata Morgan! ¡Venga! Bueno, yo no sé cuál salón de la fama. Vayan a meter al Pirata Morgan Porque nunca en la historia Ningún luchador en activo Ha ingresado al Salor de la Fama Pero bueno, pues serán casos Nos vamos directamente Y de esta manera están recibiendo Las instrucciones Y ahí Pirata Morgan le dice Que no entiende inglés Y ahí Fabuloso Blondi dice Que no entiende español Esto Esto se inicia Y de visita En el palco de la supercadena Galavisión aparece El enorme prospecto De la lucha libre mexicana Apolo Dantes Vamos a escuchar Su opinión y su juicio Sobre esta lucha titular Es un placer saludarte Gracias doctor Morales También para mí es un gran placer Estar aquí con ustedes Y tener la oportunidad de Pues dar mi opinión Acerca de este De esta lucha Pues se ve muy interesante Pues si la vemos Desde el primer punto de vista Que es pues Un extranjero Contra un mexicano Ya tiene algo de interés Luego Que van por el campeonato Pues es otro Y Pues yo estoy La verdad a favor Del Pirata Morgan Muy bien Bueno pues ya lo saben ustedes Pirata Morgan Es el hombre Que hoy expone el campeonato mundial Que le ganara A Daniel López El satánico Aquí en la capital De la república mexicana Aquí está el derribe Castigando A esa pierna izquierda De fabuloso Blondie ¿No te da la impresión A Polo Dantes Que es mucho más técnico Pirata Morgan Que Blondie Si mucho más técnico Mucho más técnico Sobre todo aquí Estamos viendo Cómo trata De fabuloso Blondie Contrarrestar Con un candado Y Pirata Morgan A pesar de eso No le suelta La cruceta Que le tienen las piernas Y además de eso Ya le está poniendo Un cuatro A su brazo derecho Por eso En esa sola acción Está demostrando Que es mucho más técnico Que fabuloso Blondie Y ahora nos vamos Directamente A que usted Aprecie esta lucha Al ras del tapiz Como le dijera El fallecido Beto González Solitario De Guadalajara Jalisco Ahí está Castigando Fuerte Fuerte Y de esta manera No hay problema Apretando Fuerte Y se duele El norteamericano Blondie De hecho De los luchadores Norteamericanos Que han venido Estarás de acuerdo Que es el que más Proyecta El que más impacto Ha tenido con la gente Y en eso Si estoy de acuerdo Contigo doctor Porque si tiene Lo que sea Tiene su personalidad Y se ha adaptado Muy bien Al estilo De la lucha mexicana Y eso le ha ayudado Pues ya tiene Yo creo que No sé Está cerca de dos años Aquí en México Eso lo demuestra Y nos vamos Cuando Pirata Morgan Está viéndose Dominador Como se dice Aquí en el distrito Ni a Horchata Le sabe Y de esta manera Castiga Fuerte 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 Aquí lo está Jalando fuerte Aprieta Aprieta La lucha Se invalida Porque está Tocando las cuerdas Y le dice Mejor me voy Le está diciendo Me está jalando Es un inglés Muy especial El que habla Fabuloso Blondie Ahí está El derribe Y de esta manera Está dominando Apretando fuerte Fuerte De aquí Se derivó La palanca De Marcos Tal parece Que hoy Pirata Morgan En esta tarde De domingo Se está viendo Harto Dominador Le dice Que no Un año Que se está Terminando Que se fue Ah Que bárbaro Que bárbaro Rapidísimo Y este Y este ha sido El año Que debe De marcarse Como el año De la revelación Para Apolo Dantes Un hombre Que tiene Estatura Que tiene Presencia Que tiene Conocimientos Para augurar Para augurarle Un extraordinario Futuro En la lucha Libre De nuestro País En la lucha Es importante El empaque Y Apolo Lo tiene Es importante El carisma Y fabuloso Blondi Lo maneja Es importante El recurso Y Pirata Morgan Lo posee De esta manera Está manejando Mientras tanto Con esta rudeza Recuerde usted Que son dos Auténticas Fienas Bueno, bueno, bueno De Tirabuzón Se va Contacto De cuerda Este fabuloso Blondi Está siendo sometido Y aplica Japonesa Y aquí tienen A Blondi ¿Puedo? ¡Puedo! 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 Le dicen que otra tiene que aprovechar, ¿estás de acuerdo que aquí debe de apretar Apolo? Claro que sí, es el momento preciso que debe aprovechar el Pirata si quiere ganar la primera caída, y como lo está haciendo, sí lo hizo, era el momento preciso. Pues ya lo sabe, ya lo sabe, México, México, la primera caída para Pirata Morgan. La asesoría de Superchacho Herodes, la gran figura que hoy reaparece. Vamos a la superrepetición. El Pirata Morgan, y parece que va por dos en forma consecutiva, doble tirante. El árbitro en corto. Hay expectación grande porque... ¡Ah! Eso pareció un foul. El candado volador y otra vez a la lona. Aplica la tijera. ¡No, no, 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 no! ¡No! Siempre hay expectación. La salida es justamente resortear. ¿Qué es lo que está intentando Blondie? Se salió. Ya parecía que lo tenía el Pirata Morgan. Vamos a ver la condición física. La mejor condición física. A la lona. Y ahora... La tijera corta. Pero Blondie resiste la llave. Muy dolorosa esta llave. Cuerdas. Cuerdas. Tendrá que soltar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tiene usted la cara de Blondie en el sufrimiento. Hay cuerdas otra vez. Claro que el Pirata Morgan ha sido rudo. Blondie es rudo también. Pero el reglamento evita muchas cosas en lucha de campeonato mundial. Son dos rudos frente a frente. Así que es muy difícil que puedan limitar su rudeza y entrar al terreno de la técnica. ¡Vamos! 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 Ahí está Blondie apretando. El Pirata Morgan no lo suelta. Ya hay cuerdas. La pierna izquierda de Blondie. Ahí es el castigo. El castigo del Pirata Morgan. La palanca. El Pirata se molesta con el seco. Y este pone pies en polvorosa. Aquí está reaccionando el rubio de color platino. Y ahora algo le gritan en el rincón contrario y protesta Blondie. El Chacho Herodes está en el rincón justamente del luchador mexicano. ¡Vamos! ¿Ves qué? Tiene que aprovechar un poco más de velocidad el Pirata Morgan. Porque hay mucha diferencia de peso. Candado volador. Es una hombrada realmente del Pirata Morgan jugarse el campeonato mundial con este norteamericano que debe pesar pues unas fácilmente 20, 25 libras más que él. Pero Blondie está lastimado de las piernas. Algo trae. Parece que algo trae escondido Blondie. algo trae parece mucha tensión codazo bárbaro en la nuca mueve constantemente la rodillera ahí puede ser algún artefacto que trae escondido esto se acercó mucho a un faul ahí está la rodillera usted ve que se asoma algo una gran toma de nuestro productor algo se asoma a menos que sea ilusión de óptica va por él gran momento aquí para ganar en dos caídas al hilo qué equivocación tan bueno es que no ve de ese ojo hay que tomar en cuenta que volando contra las butacas perdió el ojo y por eso pues es muy disculpable la equivocación que tuvo cuando tenía prácticamente la lucha ya ganada y Blondie se aprovecha ahora duro contra el homóplato izquierdo ahí está la cerca ahí está algo será o no será le duele el brazo izquierdo el seco le está gritando al refere que revise la rodillera las patadas voladoras a la carga el tope el otro qué gran momento del pirata pero otra vez no ve por ese lado tenía casi la caída ganada hay cuerdas va Blondie un suplejo candado con estrangulación se acabó ha ganado la segunda caída Blondie y esto se encuentra empatado a una caída por bando ahí están levantando la mano aunque es el seco debe levantársela el refere que es lo que hace ahora la lucha se encuentra empatada y vamos a la super repetición silbado lo anterior nos vamos a la acción esta lucha internacional donde aparece fabuloso Blondie un hombre que ya fue campeón mundial un hombre que ya sabe lo que es ser soberano universal hay que recordar que Blondie le ganó el campeonato mundial y lo lastimó severamente de las rodillas al Isma y de esta manera se está apreciando tiene vastos recursos fabuloso Blondie tiene muchísimos y de esta manera están sometiendo al ex campeón nacional de los pesos completos Pirata Morgan el hermano de bala el hermano de Verdugo este título era de Blondie y hoy no lo debe de perder Pirata de esta manera lo está sometiendo le dice que no se agarre esto fue un anteproyecto de victoria de esta manera estamos viviendo una de las más dramáticas confrontaciones una de las más importantes luchas aquí el encuentro se invalida a la próxima un honor y y las que se lo y las que se lo ocurrió y que se lo y y El candado volado sobre Blondie Y de esta manera ahí está Aplicando palanca Dice que no Aquí cometió un grave error Pirata Morgan Estás de acuerdo Apolo Dantes Que cometió un enorme, enorme error Sí, cómo no No debía haber hecho eso Porque es como echarse a su contrincante encima Él solo Debe tener un poco más de cuidado En la forma en que aplica las llaves Vean la manera como Pirata está dominando Está apretando fuerte ¿Qué irá a hacer? ¿Qué irá a hacer? Lo venció el peso Y el murmullo aparece Aprieta fuerte Y esto es finito ¡Qué suspenso! ¡Qué suspenso! Vuelve a castigar ahí Vulcano Este es Tony Ars El ayudante de Blondie Y ahora el que está repuntando Esto es Blondie Milagrosamente está repuntando Pero qué gala de recursos está mostrando Pirata Morgan Apolo Dantes Se zafó de ese candado Con el que perdió la segunda caída De una forma preciosa Y ahora vemos que nuevamente se lo pone Veamos que forma logra escapar el Pirata de ese candado Si no Puede que pierda el campeonato mundial La gente le está diciendo Pirata, Pirata, Pirata Pirata El odiado Davy Un tackle bueno ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Está el cronómetro A dos segundos Se andaban llegando a Davy Una deslocadora que será difícil Una deslocadora que será difícil Este fue un foul Se acabó señores Nuevo campeón mundial Nuevo campeón mundial Nuevo campeón mundial ¡Esto es verdaderamente sensacional! ¡Esto es verdaderamente sensacional! ¡Oficialmente! Nuevo campeón mundial Nuevo campeón Aquí le van a ceñir Le van a ceñir el campeonato mundial Y con esta sonrisa espectacular Nos vemos A la super repetición ¡A la super repetición!